El ataque no genera mucho, pero en defensa muy sólidos, más que nunca. Primero línea de cuatro y luego con una línea de cinco, muy puntuales en la marca. En el juego aéreo ganaban todas Sepúlveda, Chiquete Orozco y Briseño. Y cuando hicieron línea de tres centrales con la incorporación de Mayorga y Mozo por derecha, el equipo se vio bien, se vio sólido, cambió otra vez a Loso González, metió a Torres y movió a su equipo. Yo creo que se va satisfecho Paunovic. Y en el caso de Tigres, no es que deje de hacer, yo creo que intentó. Lo que pasa es que fue inoperante y en todo caso tiene que ver con el alto rendimiento que muestra Chivas en defensa. Para mí Chivas hace su partido de acuerdo a lo planeado. El partido de vuelta le favorece a Chivas en teoría y Tigres sí queda de ver. Sí, de acuerdo. Ahora, Tigres tuvo estos parajes, estos problemas durante todo el torneo regular. Porque uno dice los nombres que tiene. Todavía en la segunda parte mete, tenía el diente López y tenía a Nico Ibañez de la banca. Los mete a jugar, se atreve a sacar a Guiñac, que no anda muy bien, pero tampoco Tigres encuentra nada. No, un Tigres muy similar al que vimos en el transcurso de la temporada, de no ser por la primera parte con Diego Coca, pero muy similar a lo que en algún momento le vimos con el Chima Ruiz, muy similar a lo que le vimos en la parte final de la fase regular y lo que le vimos en el primer capítulo contra el conjunto de Toluca. Ya después cambia por completo. Y lo de Chivas, sí, para mí es un resultado positivo. El que sale más fortalecido del partido de ida para mí es el Guadalajara, de llamar la atención que termina el partido en la cancha sin Brizuela, sin Alvarado, sin Vega y sin el Pocho Guzmán. Claro. Yo por momentos al minuto 70... Y podría haber terminado sin Mayorga. Sí. Por una posible expulsión, sí. Al minuto 70 yo veía muy atrás al Guadalajara, pero pues al final logra... Pero nunca Tigres lo ponen aprieto. Nunca Tigres lo ponen aprieto. No, ni tampoco viste volando a Nacho Jiménez de un lado hacia otro. Lo más fue un disparo, una falta que se cobra de derecha hacia izquierda. Eso. Ahora, hablamos de las individualidades. Y desde las individualidades, ahí lo de Tigres, lo de Lainez hoy, impresentable. Lo de Gorriarán, ni se diga. Además de esa equivocación. Lo de Quiñones, desaparecido. Córdoba no salió como había salido los últimos cinco partidos. Lo de Guiñac, lo mismo. Entonces, Aquino termina jugando quizá un poco condicionado, después lo terminan sacando en una jugada que ya nos dirá Felipe o no si merecía o no a Aquino la amarilla. Yo pienso que no. La tontería. Sí. De los dos, ¿no? No, pero la diferencia es que Briceño está fuera del campo. Entonces, ahí yo creo que le tienes que dar un poco más la derecha a Aquino. Después, el tema del Guadalajara. Si ese fue su plan de juego, le salió perfecto. Si es que ese realmente, ¿sabes qué? Vamos a defendernos, intentaremos contragolpear en algún momento, pero lo importante es tener los diez elementos más el portero detrás del medio campo para defender y cerrar todos los caminos. Ahora, sí, entiendo también que ahora Chivas, si quiere ser campeón, en su casa tendrá que atacar más. Sí, sí, tiene que ganar. Y quizá ahí, entonces... Dionisio, pero a ver, estamos hablando de una lógica de juego. No, no, no. Es una serie de 180 minutos. O sea, me refiero a que Chivas, si te dicen, oye, no te va a hacer gol, tires en el partido de ida, lo firmas. Sí, está bien. Pero, Paco, yo lo que voy es porque hoy se dedicó a defender y no a atacar. Pero el día, claro, el día que tenga que atacar hay que ver si defiende igual. Ah, no, bueno. Como hoy. No, bueno, pero... Para que Tigres no le haya daño. No, estoy de acuerdo. Obviamente, faltan 90 minutos, nada le garantiza a Chivas que vaya a quedar campeón, pero está más cerca que Tigres. Sí. Para mí está más cerca que Tigres. Se acercaron las Chivas, sí, sí. Y el partido de vuelta se va a generar más en la cancha de Tigres. ¿Seguro? Si es que Chivas sale a atacar. Si es que Chivas sale a atacar, claro. Hoy ves, al terminar el partido, los Tigres podrían decir, bueno, jugamos en Guadalajara y así les ganamos. Porque no fue mejor Guadalajara que Tigres. Nada más que las Chivas no van a jugar igual. Exacto. Si no sabes que no van a jugar igual, entonces no le entendiste al juego, ¿no? Van a ser mucho más agresivas, van a aprovechar su condición de locales como los Tigres no supieron aprovecharlo. Decían, se atrevió Siboldi a sacar a Gignac. Yo creo que tardó en atreverse. Sí, sí, sí. Pero tardó más de 45 minutos. No, 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 al 67. Al 67 lo sacó. No digo arrancar el segundo tiempo. Sí, de acuerdo. Ya no estás para la final. No, de acuerdo. Sobre todo considerando a quién tienes ahí. Pero te voy a decir... La gente que tiene, así como Siboldi, unos días antes se vio obligado en la cancha del Monterrey a decir, ahí te voy con lo que tengo al frente, y le resultó, y así tenía que ser. Aquí, bueno, no supo ser más ambicioso, pensando en que, bueno, son 180 minutos, sin nada más que los siguientes 90 van a ser mucho más duros, porque las chivas van a atacar a unos Tigres que no son capaces de defender, como hoy defendió el Guadalajara. Ahora, respecto a lo de Gignac, Roberto, estoy completamente de acuerdo que no debe haber arrancado el segundo tiempo. Ahora, el problema para Siboldi es que en la banca tampoco estoy encontrando soluciones con Nico Ibañez. Ah, eso iba yo. O sea, uno se voltea a ver, entró Nico Ibañez y en Diente López. En Pachuca, la de goleador absoluto. El menos responsable es Siboldi. No, claro. No generó nada. No, no, no. Nunca, nunca se encontraron, no tuvo circulación de pelota. El trabajo de mitad de cancha de chivas fue muy, muy bueno, porque apretaban y generalmente había dos, tres elementos cerca de uno, no los dejaban triangular, no vimos desbordes, no se vio realmente nada. Ahora, el poco tiempo que entras, si no te ponen la pelota dentro del área, como nueve, los últimos... Primero, es muy poco tiempo. Para mí, es muy poco tiempo para Ibañez. Y segundo, el Ibañez de Pachuca, por ejemplo, en un Pachuca muy profundo, muy profundo, que generaba mucho y que le surtea de balones constantemente, nada que ver, por ejemplo, con este partido. Lo metes 20 minutos, más lo que agregó el árbitro, pero no hay ninguna llegada por las bandas. O sea, Ibañez está viendo a ver qué balón le llega, son pelotas incómodas, nunca le llega un balón limpio, digamos, y sí, de alguna manera, es condicionado de acuerdo al rendimiento de Guiñac. Sí, es así. O sea, Ibañez no tiene... Para mí, Ibañez ha sido desaprovechado. No tiene el tiempo que le tendrías que dar a un goleador de su jerarquía. Y es el costo de no haber puesto a competir a Ibañez y a Nico López, cabalmente, desde todo el torneo con Guiñac. Casi no juegas. Y ahora, a ver si me respondes ahorita estos últimos 20 minutos, que sí se vio un intento ofensivo distinto, una intención diferente, pero claro que pagas el precio de esa inactividad. Sí se han equivocado, claro, con la jerarquía tremenda de Guiñac, que se la ha ganado a pulso, pero se han equivocado en respetarle a ese lado el lugar. Vas a competir por el fútbol, y lo sabe Ibañez, el fútbol es de actualidad. Lo que ganaste, qué padre, y después tendrás un monumento, seguramente ya tiene algunos. Pero si no eres el mejor en este momento, no vas a jugar. Te voy a poner en esa competencia con Nico López, con Ibañez, y eso no sucedió en este torneo. Y en los últimos 20 minutos del partido, pese a esos cambios, porque también Chivas hizo cambios, en el caso de Tigres, a ver, si de por sí le costó ya en el segundo tiempo tener posesiones largas, tener jugadas de fútbol a la asociación, el equipo todavía se hizo mucho más largo. Habían cambios de frente, de 40, y en el medio campo había una gran laguna. Sí, claro, pero de todos modos se echó hacia atrás. Pero Tigres se hizo un equipo largo. Criticamos a Fernando Ortiz el domingo por cómo sacó a sus futbolistas más importantes, y hoy termina el juego, Paunović, sin Guzmán, sin Alexis, sin Alvarado, sin, ¿qué más? Me falta uno más todavía. Y bueno, dejemos a López González. Sin Brizuela. Hay una gran diferencia, David. Hay una gran diferencia. No, no, no. Que el partido de América era el último. No, está bien. Ahí se acababa. Tienes razón. Aquí faltan 90 minutos en Guadalajara. Ahora, para mí el cambio del Guadalajara tiene que arrancar desde cómo va a plantear el partido, más allá de la intención y de la idea, poniendo a un 9 en el 11 titular. A Cisneros. Pues al que decida. Bueno, pero cuando tú no mandas... Al que decida, Paunović. Pero una pregunta. Cuando tú no mandas un 9 nominal, ¿muestras una precaución? ¿Muestras que vas a ir de manera conservadora? ¿Así fue Chivas hoy al Estadio de Tigres? En este caso sí, era muy claro porque el partido anterior había utilizado un centro de lancero. Necesitaba goles. Estaba obligado. Entonces quiere decir que si quieres ser muy ofensivo, sí lo vas a utilizar. Contra América no dudaste, dijiste va de salida y le resulta muy bien. Y después vas viendo el trámite del partido y te fortaleces en esa idea. Yo creo que Paunović todo el partido estuvo diciendo está saliendo como yo quería. Claro. En ningún momento lo inquietó para nada. Y salió como quiso. Ese fue el plan de trabajo. Vamos viendo qué nos exigen. Cada vez nos exigen menos. Sí, porque fue de más a menos Tigres. Sí, claro. Pero a ver, entonces, si salió como Paunović lo quería o como Chivas lo planeó. Completamente. Pero yo pregunto, ¿quién va a reclamarle como aficionado al fútbol que no fue una final espectacular, emotiva? Y eso me lleva también... Nosotros. Sí, nosotros, de acuerdo. Y eso me lleva también a una conclusión y ya empieza a formarse una polémica. Creo que Mauricio Imaí lo dijo hace un par de noches o anoche, que si el campeón del fútbol mexicano, este campeón del fútbol mexicano, no va a ser el equipo que mejor juega al fútbol. No sé. No, pero a ver, ¿con base en qué? No, a ver. El año pasado, el torneo anterior, Pachuca, el año anterior Pachuca jugaba mejor que nadie al fútbol y terminó siendo campeón. Pero ya no fue. Ya no fue. O sea, el equipo que mejor jugó en el torneo... No, pues a lo largo del torneo. Pero él fue en la América. Perrella, América, León y León. Perrella, León. No, a lo largo del torneo, Perrella, América. Pero bueno, así es la liguilla. León y apareció. León y apareció. Yo creo que si queda campeón Chivas, a ningún aficionado de Chivas le va a preocupar si fue el mejor o no fue el mejor equipo. Y lo mismo con Tigres. Hablando de ese aficionado al fútbol, puede ser que hoy haya estado decepcionado. El aficionado a Tigres también. El aficionado de Chivas no. El aficionado de Chivas no. Pero el aficionado que no le va a ninguno. Ah, no, sí sale decepcionado. Yo vi mejor fútbol a lo largo del torneo. Sí, claro. Y me esperaba mejor fútbol aquí. Claro, claro. Claro que... Pero eso es culpa. Eso es culpa de las posturas de los entrenadores. Bueno, pero no. Pero para mí más de Tigres, no de Paunovic. Chivas jugó este partido así. Había que exigirle más a Tigres. Sí, claro. Sí, claro. Pero también mucho de lo que dejó de hacer Tigres o no pudo hacer Tigres fue por el planteamiento de Guadalajara. Sí, claro. O sea, desde ahí, entonces anuló, cerró el partido Chivas, lo hizo más ríspido por momentos, aunque no fueron jugadas ninguna de... Pero es normal, ¿no, Dionisio? Sí. Porque Chivas no va a jugar para hacer lucir a Tigres. Es normal, sobre todo, cuántas veces hemos escuchado, es que las finales no se juega bien ni bonito. Las finales se ganan. Y a veces hay finales de muy bajo nivel. Incluso en intensidad, estuvo lejos de la intensidad, suele ponerle sobre todo Chivas. Chivas, claro. Porque esperó. No fue ni a buscar. Pero a lo mejor Tigres tampoco tuvo la... Bueno, seguramente no lo tuvo. No lo tuvo. No tuvo la forma de sacarle más a Chivas. Es decir, hoy Tigres no me ha que haber sido exigirle más a Tigres. La pelota, la posición. Pero rendimientos individuales que pueden marcar la diferencia acá, fueron muy bajos. Tuvo una pelota que agarró al logo Lainez. Rafa, perdóname, pero está Pau Tomic en vivo en el estadio universitario. Vamos con él rápidamente.